¡Listo! ¡La bomba de la parte oeste está desactivada! ¡Listo! ¡Listo! No hay tiempo. La torreta este va a explotar. Puedo ocuparme yo sola. Llega un agente especial de la resistencia a la zona. La torreta este ha volado. Salvad la otra. ¡Diríjese al piroteo! ¡Ahí va una granada! Por fin podremos vengarnos. Hay un agente no identificado de la primera orden. Están por toda la parte oeste. ¡Explosivo listo! Tenemos más tiempo. Torreta oeste recuperada. Estarán enfadados. ¡Preparaos! ¡ organisation! ¡No!